Música Muy pero que muy pero que muy buenas amigos Estamos en Far Cry 4 Este gran juego, este gran juego con una jugabilidad brutal Y os voy a explicar un poco Estamos en Ratugadi Es la última fortaleza de todo este juego y de todo este mapa creo, vale? No estoy 100% seguro Mirad, la fortaleza real y el palacio real es la última misión de Pagan Min Vale? Subiré un vídeo explorándolo porque no hay enemigos prácticamente Y ahora vamos a tomar Ratugadi que era la fortaleza de Yuma Vale? Vamos con un compañero en cooperativo que espero que no sea troll y espero que sea bueno Y bueno amigos también recordaros lo del ordenador Voy a estar 3 días o 4 sin ordenador Ya lo dije en el vídeo de FIFA También dije en el vídeo de FIFA que lo recordaría Y bueno digo para que lo sepáis Así que tener paciencia pero de todas formas vamos tirando con estos juegos de Play 4 Vale? Que son brutales Sabéis que Far Cry 4 me encanta Es de los... es para mi el mejor juego de 2014 Tiene una jugabilidad altísima Y sabéis que el fallo tan grande que le he dado Que es lo de Pagan Min que no cobre tanto protagonismo Por lo demás Sabéis que me encanta Y seguimos dando mucha caña a este juego Que es lo que tiene, no? Esa jugabilidad que hace que podamos jugarlo una y otra vez Y tú estás en mi cara Pero tengo el arpón Menudo arponazo le he soltado Y vamos a intentar tomarla No sé si es difícil Han dicho que sí, he leído que sí por ahí Y bueno depende de mi amigo, no? Bueno explicaros, esto lo haremos en un vídeo Lo de explorar este tema Pero fijaos que es la última fortaleza creo Porque ya no hay más Solo hay... hay puestos de captura Y por lo demás amigos Nada, vamos tirando Vamos muy bien Y eh... no sé si sabréis Os habréis informado De que va a salir un DLC del... Del... Mierda 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 Me han matado En mi puta cara Que malito soy Nada, la he liado Vale, me lo cargo Me lo he cargado Al menos me lo he cargado Pero de verdad Le he un arponazo en la cabeza Y no me lo he cargado Mi amigo también Podría hacerme el favor de revivirme La verdad O sea, yo no... ¿Qué haces con el mortero? Hijo de mi alma ¿Qué haces con el mortero? Eso me pasa por hablar Nada, he muerto He muerto pero revive Revive rápido Bueno, lo que os estaba diciendo Eh... 15 segundos por aparecer Se me va moviendo a mi amigo Lo que os estaba diciendo ¿Vale? Es, eh... El tema de... De que va a salir un DLC De este juego Es el del Yeti Y lo más seguro es que sí Que lo adquiera Así que vamos a disfrutar mucho De más Far Cry A mi amigo se lo van a petar Nada, estás muerto Estás muerto A mi amigo se lo van a petar ¿Vale? Oh, oh, vale Reaparecemos a su lado Es que te he dicho Estaba muerto O sea, yo no sé Por qué haces esa tontería No sé por qué la haces Nada, me he caído O sea, me he caído No, me he tirado ¿Qué coño? Me he tirado Madre mía, madre mía Mira, voy a entrar por detrás O sea, voy a ir a saco Se acabó Se acabó Aquí tanta gilipollez Tío, esta fortaleza es difícil, eh Se ve que es difícil Va a salir un DLC del Far Cry Como iba diciendo Es el del Yeti Y lo más seguro es que sí Que lo adquiramos ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué buena mi amigo! Vale, esa es ¿Por qué no? Dios mío, Dios mío El helicóptero El trozo de helicóptero Vale, mía Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este ¿Vale? Hombre, después de un par de tiros Que te he dado Lo menos que puedas hacer ¿Tú qué haces apuntando arriba? Si estoy en tu cara Si es que eres más tonto que Vale, mira Tú no me vas a tocar los huevos Porque si no te ha dado ¡Pum! En tu cara, chaval Toma, eh Lo que ha durado Vamos a llegar Baja el multiple por 4 Toma Di que sí, chaval Vale, y lo que os iba diciendo El DLC del Yeti Dicen que va a estar bien A lo mejor lo adquirimos Y subo vídeos Lógicamente Haré una serie del DLC Vale, así que ya veremos Pero me llama mucha atención Eso del Yeti Yo creo que tiene que estar De puta madre En plan Una buena risa ¿No? Que mataron Yeti En este juego Vale, mira Fijaros, eh Dos helicópteros Vale, le hemos dado uno ¿Vale? Y al otro Al otro creo que tampoco Poco le vamos a dar No, hemos fallado nuestra cara ¡Wow! 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 ¡Métete a cubierto! ¡Métete a cubierto, DJ! ¡Wow! Está aquí en mi cara En mi face Ah, mi amigo ha muerto Vale, muy bien ¿Alguna buena noticia? No Ninguna buena noticia Vale, a ese lo hemos petado Dios mío Mis amigos han petado, chaval A ese también Urca ha muerto, chaval No lo pone ahí como Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¿Me vas a matar tú? ¿De verdad? ¡Vas a matarme tú! Vas a... Es que, de verdad Esto me parece una gilipollez Os lo juro Eso me ha parecido una gilipollez Tío Es que, es que Lo he dicho en ironía Pero de verdad ¿Me vas a matar tú? Me va a matar a mí este friki Me ha matado este friki, tío O sea, lo que no me pasa a mí, macho Es que lo que no me pasa a mí Es difícil esta fortaleza, eh Aunque la hemos cagado ahí tontamente Mi amigo Otra vez, macho Mi amigo Madre mía Estaré diciendo No hay que joderse Hay que tomar esta fortaleza O sea, Urg Tú de aquí no te vas Tú de aquí no te vas No me vas a joder Mira, como me das el troll Te juro que Te pirateo el ordenador ¿De verdad? Espérate, no puedo Eso de pedir refuerzo No ¿Qué haces con la cámara? Vale, mi amigo está feca Eso está bien Espérate, arponazo Arponazo Lo sabéis, ¿no? Vale ¿Por qué fallas? Es una cosa que no me he explicado ¿Por qué fallas Si te estoy apuntando bien? O sea, explícamelo Mira En medio, eh Ahora sí, ¿no? Ahora sí Pues no te entiendo No entiendo esa tontería, la verdad Vale, hay un gordo ahí Hemos empezado como el puto culo Como me gusta a mí Ya lo sabéis Madre mía Ahí hay un tío ahí, eh Hay un tío ahí Me voy a subir por aquí Joder, no te puedes subir Madre mía, mi amigo ¡Dios! ¡Dios! Hijo de puta El perro, tío Madre mía Dios mío, mi amigo Vale, estamos entrando Ha muerto O sea Cúrate 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 Pero madre mía Si te estoy metiendo la cabeza, chaval Madre mía Ese tío Ese tío es Iron Man Míralo Es Iron Man No puede ser Ha revivido Ha revivido, mi amigo Vale, bien A ese tío, a ese tío A ese tío Vale, le he dado Tiro la cabeza Vale, ahí está, eh Ahí está Ahí está ¡Uh! ¿Por dónde ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¿Por dónde ha pasado, chaval? ¿Por dónde ha pasado? Vale, vale A ver cuando se agache Ahora Vale, perfecto Por cinco Por cinco Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh, pero Si me sale que te está Ah, vale, te estás jurando Me sale que estás muerto Vale, chavales Venga, esto Esto ya no podemos morir una segunda vez, eh No podemos morir una segunda vez No podemos caer en evidencia Otro helicóptero Lo estoy escuchando Ahí está Ahí está Ahí estaba Ahí estaba Por cinco otra vez Vale, vale ¿Del aire dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, cabrones? No me fío Vale, amigo Lo estamos haciendo bien No la cagues, eh No la cagues No me fío Pero antes se me ha muerto tontamente Fijaros Le voy a dar desde lejos ¡Wow, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué pro! Me he callado Para no quedar mal Porque iba a decir Vale, le vamos ¿Qué cuño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea Estoy flipando O sea ¿Qué cuño acaba de pasar? Que alguien me lo explique O sea Yo voy a subir este vídeo Me da igual morir tres o cuatro veces Que alguien me explique Qué acaba de pasar Esto va en serio O sea Y mi amigo muerto Por lo que estoy viendo O sea De verdad Tenemos que volver Esto es una broma, ¿no? O sea ¿Volver a hacer todo? Estoy flipando Menuda fortaleza por culera La guayamana sin el título Madre mía Qué asco Mira, se acabó Ni sigilo Ni pollas Aquí se acabó ya la tontería Aquí esto es una mierda O sea ¿Qué coño acaba de pasar? Ahí De verdad, ¿eh? No, no, no Esto Yo voy en serio, ¿eh? Yo el vídeo Lo voy a ver, ¿eh? O sea Voy a ver Voy a ver esa parte Que no sé qué coño ha pasado Si yo sin explicármelo O sea Es que no me lo explico O sea Es que A lo mejor Un bazocazo Pero se ha cargado los dos Y de un bazocazo En este juego No mueres, ¿eh? Os lo digo en serio Que de un bazocazo No mueres, ¿eh? Lo sé yo Lo sé yo porque, coño Podéis ver los vídeos Será un bug Esta fortaleza está bug La voy a editar así Fortaleza bug Me cago en su puta madre Casco de fortaleza Lo juro Sí, me ha salido por culo Me ha salido por culo Lo que ha durado Perro de mierda Que tengo una patada Y te ha sido la mierda Mira que me gustan a mí Los perros, pero Mira, mi amigo muerto, tío Qué desastre, amigo Os está curando Vale, helicóptero Helicóptero End your face Helicóptero ¿Dónde está helicóptero? ¿Dónde está helicóptero? Madre mía Helicóptero Madre mía, helicóptero Por culo helicóptero ya Hostia Qué asco helicóptero Por helicóptero ni polla Ha muerto Mi amigo ha muerto Mira Te estoy andando Te estoy andando en la cabeza Y no mueres ¿Alguien me lo puede explicar? Te voy a reanimar Pero porque me das pena Vale, venga Vamos, vamos Por favor, eh Esto ya No podemos morir una Una segunda vez, eh Recarga Recarga Bazooka Este bazooka no falla Venga, recarga Vale, perfecto ¿Cuántas bajas múltiples? ¿Ninguna? Vale Por cuatro Perfecto Recargamos Cogemos otra vez el bazooka Y ahora sí que no podemos morir, eh Está todo perfecto ¡Mirad! Se ha quedado ese helicóptero Hay bug ¿Qué coño? Mirad Ah, no Se había quedado bug Lo habéis visto, ¿no? Nunca ha pasado esto en faccray, amigos Se ha quedado ahí bug Si le doy de aquí Soy un hacha Soy un hacha Lo he dicho Soy un puto hacha O sea, soy el mejor bazookero de la historia Así os lo digo Pero ¿Quién me está andando por culo de esa forma? Helicóptero Quita demasiada vida, eso Que alguien me explique Nos queda una bala, eh No lo hemos fallado ¡Ah, no lo hemos fallado! ¡Ole, amigos! Hemos tomado, fijaros Toda la fortaleza del juego Fortaleza conquistada 4 de 4, amigos Sí, señor Se ha cumplido el pronóstico Le hemos pasado Nos ha costado Pero hemos muerto muy tontamente La verdad Pero es una fortaleza que no ha sido difícil Bueno, voy a celebrarlo con mi amigo Y vamos a ver esta fortaleza Toma Ya estamos No has activado ver mapa del mundo Bueno, mi amigo Mira, saltando Por fin Contento Venga, eso, eh Vamos a ir para arriba, eh La liamos Y fijaros Hemos tomado, amigos Nuestra última fortaleza En este gran juego En este gran Far Cry Acordaros que el DLC del Yeti Lo más seguro es que lo adquiera Y bueno, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Está muy bien Ha sido un gameplay muy divertido Nos ha pasado de todo Fijaros como entran Los de la senda abrada Claro, llegan siempre tarde Aquí el que lo pone fácil es AJ Son unos hijos de puta Pero bueno Vamos a verla de lejos Así a lo épico Y acabamos el vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Esta última fortaleza Que la hemos tomado juntos Fijaros Una muy buena fortaleza Acordaros que esto No se puede tomar Lo he probado ya Es la fortaleza antigua De Pain and Me Subiré un vídeo explorándola Y hemos tomado Todas las fortalezas Están todos los vídeos En el canal De todas las fortalezas Vale, amigos Así que espero Que hayáis disfrutado Espero que Sigáis disfrutando De este juego Y sobre todo De este gameplay Que está muy bien Mi amigo Al final Bueno, ha servido de algo Venga, se ha subido al elefante Le voy a disparar A ver qué hace Ah, no No me hace nada Que es un poco falso A ver, le voy a joder Dios, he fallado Espérate Voy a ser un poco hijo de puta Vale, voy a ser un poco hijo de puta En sentido bueno Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no vienes Pues nada Los vamos a explicar con el C4 Así que nos vemos en el próximo vídeo Amigos Y un abrazo a todos Amigos Cuidaros mucho A ver, espérate, espérate ¡Ey! ¡Ja, ja!